¿De qué te están pintando, Diego? Batman. ¡Guau! ¡Qué guapo, mi amor! ¡Guau! ¡Voltea, Diego! ¡Te amo! ¡Diego! ¡Ah, no! ¡Perdón! ¡Batman! 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 ¡Pues ya, mi amor! ¡Estás cansado! ¡Liego! 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 Andrea, ¿está rico tu pastel? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Me acuerdas que voy a comer? Sí, porque tres chocolate acá como que ya te habías comido uno. Los esperamos este 12 de octubre en todos los cines para que vean, te juro que yo no fui. ¡Ya, flojonazo! ¡Ya, flojonazo! ¡Exacto! ¡Levántate, flojonazo! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, floquilla! ¡Levántate, dormilona! ¡Ay, la pantalla! ¡Estás demasiado guapo, Diego! ¿Estás listo para ir a la escuela? ¡Es mucho! ¡Te amo! ¡Oye, pues te voy a mandar para un rojo y le decían, no me mandame para una lavadora primera que nada! ¡Por...! No, pues estas historias que de verdad la gente no sabe que dicen. ¡Claro! ¡Entra puras frenezas, puros! No es cierto. ¡Aquí estamos todos prestandonos el vale para los ofensos! Hola, oigan pues muchas gracias a todos los que han ido a ver la peli, espero que les haya gustado. Suban fotos, etiquétenme para poderlo subir a mis historias y bueno pues espero que la hayan disfrutado mucho. Muy hermosa y tú también te dejas de muy guapo. ¿Quién es el bebé de mamá? ¿Yo? ¿O tú? ¿Tú? ¿Tú? No, soy yo. Yo, yo soy el bebé de mamá. ¿Yo, yo? No, soy yo. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué pasó? Cuéntale, mamá. Me distraje y cuando regresé te habías puesto todo el gel. ¿Panzón? Dale un beso a la cámara. Amor, ¿qué es? Cualquier cosa hasta tu universidad puede esperar. Cualquier cosa puede esperar. Quiero decirle que los señores adinerados, este, ¿cómo, cómo se llama esta familia? ¿Hornelas? ¿Hornelas? Hay tiempo que no llega ni plazo que no se cumpla, después de dos navidades. Ahí está. ¡Llegó! 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 Esto merece un aumento en euros para la vida entera. ¡Qué bala! Se volaba la bala. ¡Lo lograron! Es el regalo de un mate. Es que a mí me encanta tomar un té. Lo teníamos desde hace ¿cuánto, mi amor? Desde hace un año. Hace un año lo tenemos. Pero no es para ti. De gracia. Es cuando Camila se haga esta. Y eso no lo consigues en México. Entonces, para tomar un té que se llama mate. Que toman los... Aquí está Diego 1, aquí está Diego 2, Julieta, Victoria. ¿Qué están haciendo? ¿Le estás dando chilito? Bueno, aquí estoy dando... Mira, mira, a ver... Ya se lo... Cuando raya las paredes y se pone a limpiarlas. ¿Verdad, Diego? ¡Niños! ¡Oh! ¡Órale! ¡Coco! ¡Papa, coca! ¡No, hombre! ¡Qué dieta tan más saludable, Diego! ¡Qué bárbaro! Y Valentina. ¡Qué bárbaro! ¡Órale! ¡Órale, córrele! ¡Alcánzalo, Diego! ¡Órale, córrele! 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 ¡Órale, córrele!